Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Dios, qué ganas tenía de volver a grabar. Llevo un mogollón de tiempo sin grabar y espero que no se note mucho esta ausencia. Si no me conoces, yo soy Fanny y muchísimas gracias por darme la oportunidad y pasar este ratito junto a mí. Hoy os traigo los regalitos que me trajo Papa Noel y los Reyes Magos. Si queréis saber qué regalos, regalazos me han traído, quédate porque empezamos. Voy a comenzar con los regalitos que me trajo Papa Noel. Vamos a comenzar con los de mi chico, que me trajo... Esto va de sombras, amigos. Me trajo las últimas paletas de Eye Hair Makeup, que son de la línea esta conocidísima, de tableta de chocolate. Esta es una línea propia, que es la Pink Fizz. Y esta es la Salted Caramel, que os da un poco el reflejo de la ventana. Ahí va, espérate, voy a abrirosla. Y es la clon de la Semi Sweet de Too Faced. Adiós, papelito. ¿Veis? ¡Hola! Se está viendo. ¿Veis? A ver que no quiero... Dejaros ciegos. Las dos pigmentan una barbaridad. Dejadme por aquí en comentarios si queréis que os haga una review más look, un look, una review solamente. O sea, dejadmelo aquí abajito, porque los looks son vídeos que realmente cuesta mucho grabaros y editarlo y tal. Y no es de lo que más visitas tengo en mi canal. Entonces, me gustaría saberlo. Con que una quiera una review más look, un look o una review o lo que me pidáis, ahí lo vais a tener. Pero si no hay petición, supongo que no lo haré. Este es el regalo de mi chico. Luego mi cuñada, que es así tan flower power como yo, me regaló esta pizarrita para colgar. ¡Tan cuqui! Que viene con sus tizitas. Y bueno, estoy pensando en cambiar de localización donde voy a grabar. Y poco a poco lo estoy decorando para que veáis la parte de atrás mucho más bonita. Y aquí irá seguro este corazoncito, que me encanta. Y por último, mis suegros me regalaron este par de calcetines así tan jipiloyas. Que a mí me gustan los colores de los calcetines más que un tonto ratiza. Y mi pack de mis colonias de adidas, que me encanta para ir al trabajo. Duran una barbaridad, huelen súper bien, súper fresquitas. Y ahora que estoy empezando otra vez... No a ir al gimnasio, porque el gimnasio lo tengo en casa, pero para después la ducha, no sé, me refresca bastante. Y para llevarlo en el bolso, ocupa un poquito. Y me encanta. Y ahora seguimos con lo de los reyes, que ahora viene lo bueno. Voy a empezar con lo que me regalaron mis suegros y mi cuñada. Me regaló este chándal de aquí. Estos fueron mis suegros. Que me gusta un muchísimo, un montón. Y es esta camiseta que se junta por la espalda, de espalda de nadador. Así, súper chula. Muy, muy bonita. La verdad me encanta esta combinación de rosa y gris. Y a juego me regalaron el pantalón. Que mola un montón. Me encanta. Y aparte, me regalaron un aro para hacer pilates. Bueno, pilates no para... Sí, bueno. Pilates o ejercicios. Así os pondré una fotito por aquí. Pero me dijeron que lo podía descambiar sin ningún... Que ellos no se van a enfadar y tal. Y estuve ahí dándole vueltas porque por el precio que valía, solamente por dos euros más, me podía coger una cosa que estaba detrás de ella hace mucho tiempo. Entonces me dijeron, sin ninguna pega, de verdad, descámbialo. Que te devuelven el dinero y te coges lo que quieras, de verdad. Así que eso hice. Devolví ese aro y me cogí... La cocina será en barba a disfrutar de Isasa Waze. He visto un montón de reviews de este libro. Sé que en internet hay un montón de recetas, pero no sé, tenerlos aquí a mano, todos juntos, organizados y demás, me parece una elección buenísima. He estado buscando libros con esta temática de comidas sanas y en plan... Había otro que me gustaba mucho que lo voy a poner por aquí, que lo tengo hecho el ojo. Como es, no hagas dieta nunca más, se llama. También le tenía echado el ojo, pero más o menos se acercaba más el precio este en el snack. Bueno, ya os hablaré un poquito de este libro porque como todo comienzo de año viene con unos propósitos. Y en mis propósitos infinitos de toda la vida está el de adelgazar. Y bueno, llevamos ya cuatro días y vamos ahí aguantando ejercicio, dieta, un poquito. Y para salirnos, entre comillas, de la dieta, que no es salirse, pero no sé, para entretenerme un poco más a la cocina, que me encanta cocinar, Bueno, pues tengo aquí unas recetillas, a ver qué tal sale, ya os contaré. Ahora os voy a enseñar lo que me trajo mi puñada, que es un amor, de verdad. Me trajo estas zapatillas que pone... Sueña... ¿Cómo es? Sueña sueños grandes. Y en el fondo, no sé si lo podéis apreciar, pero es como si fuera Manhattan. O sea, es... Son mis zapatillas, ¿sabes? Totalmente. Ahora tengo Nueva York a mis pies. Me encanta, me encanta. Y además son de pelito hasta el fondo. Son súper cómodas, súper blanditas. Y necesitaba unas urgentemente y me leyó la mente. Así que encantada, muchas gracias. Mi tía, que es muy, muy amorosa, me regaló esta manta, que todavía no la he sacado, pero es que... Bueno, es que me encanta. Así, súper suavita. De leopardo. Yo esto no lo pedí, pero me encanta, me encanta. Y una cosa que sí pedí y me trajo mi madre, y según ellas no hablaron entre sí, fue... ¡Aaah! Una bolsa de agua caliente, que esto sí la había pedido. Con el mismo estampado. ¿Lo hicieron a posta? No lo sé. ¿Me conocen demasiado? Es posible. Me encanta. Esto lo... Todavía no he utilizado, tengo muchas ganas de utilizarlo. Pues ya sabéis, se utiliza una bolsa de agua caliente para tener los pies calentitos dentro de la cama. Y subírtelo donde tengas tú la zona, el A, que yo por lo menos suele ser la barriga y el culete. Así que me encanta, me encanta y me encanta. Muchísimas gracias. También la mía mamá me regaló una camiseta que la vi, me enamoré y dije, la quiero y así ha sido. Yo os digo que me he portado muy bien este año, o sea, es que no me creéis. Es esta. Es que es preciosa. Diréis, me da una gilipolleta, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Sentra el pez? O sea, fresh, a tope. Me vale, es preciosa, es gris, me encanta. O sea, es que es una barbaridad. Últimamente me estoy aficionando a las camisetas frikis, en plan menciones de series, de películas y tal. Y es que, o sea, la dio mi chico y me dijo, mira esta. Le dije, la quiero. Fui a cogerla y mi madre dijo, no, déjala ahí. Que siempre destrozas los regalos de reyes. Me quedé así y dije, madre mía, no me la va a coger y me voy a quedar sin ella. Ya verás tú que la liamos. Y al final se portó bien, volvió el primar sin mí y... Aquí la tengo y estoy, vamos, feliz, feliz, feliz. Otra cosita del primar que también tenía muchas ganas es... Este gorrito que me lo regalaron mis hermanitas. Un besazo enorme que me ha gustado un montón. Y la verdad es que creo que me sienta muy bien. Y además con este corte de flequillo que, por cierto, Si queréis que os enseñe el vídeo de cuando hago ras y me lo corto en fin de año, antes de cenar, antes de sentarme a la cena de fin de año, me corté el flequillo así, ahí a lo loco. Si queréis verlo, decídmelo en comentarios y os lo pondré en el próximo vídeo. Parantes y cerrado. El gorrito. Me encanta, no sé. Esto de lanita es que es genial. Me gusta un montonazo y mis hermanitas lo sabían y por eso me la han regalado. Luego, otra cosa que me han regalado, como me conoce mi mamá, son estos pintalabios de Jess Love que me gustan un montón. A ver, este no se puede... no se... Bueno, lo podéis ver ahí. Pero te os voy a enseñar el otro, que se ve mejor. Ahí lo veis. Veis que tiene el corazoncito en el centro y es un bálsamo, entonces quedan los labios súper jugosos. La verdad es que el naranja no es uno de mis colores, pero me lo he puesto y me encanta. Y, bueno, el rosa sí es uno de mis colores, entonces estos dos regalitos se vinieron a mi casa. También esta preciosidad de pulsera, que he de decir que mis padres están en una asociación de... de... cosa... de artesanos. Y, bueno, una de ellas hace estas pulseras preciosas. Que yo estoy enamorada. Cada vez que hacen una feria o un mercadillo, tengo que quedarme mirando su puesto eternamente, porque me encanta, me encanta. O sea, es preciosa, así moradito, con la de esta delante. Es preciosa, preciosa. Y otra cosa que tengo que arreglar, porque esta lo hace la mía mamá. Es un broche, que es precioso, que es así dando un besito, pero, claro, falta la otra parte. O sea, esto iría así, ¿vale? Se me cayó y se me... se me despegó, pero no pasará. Esto con Superglue, el Superglue lo arregla todo. Y mirad, mirad, es que es... es amor, no me digáis que es... este broche no es amor, por favor, o sea... me encanta. Y ahora, por último, lo que me regaló mi chico, que me conoce tanto, 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 y me quiere tanto, 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 porque me ha regalado más de lo que este año merezco, seguramente. y es esta cartera de mi saco, que, bueno, viene con truco, por así decir. La que me regaló estaba rota y fue a descambiarlo y como no había mi modelo, bueno, pues cogió un vale, un vale de regalo, porque no sabía si me iba a gustar otro modelo y tal. Y al día siguiente que fui con él a otro, a otro misaco, fui con ese vale para... busqué donde había este modelo en alguna tienda de Madrid, que no pillan la cerca, evidentemente. Y la vi en una tienda y fuimos allí con la suerte de que este estaba rebajado, pues, 10 euros, o 11 euros, más o menos, sí, 11 euros era. 11 euritos rebajado. ¿Qué pasa? Que me sobran 11 euros para gastarme. Y entonces me cogí... me cogí este paraguas que, bueno, me encanta, o sea, es transparente con estos claveles negros, a ver si se ve algo. No veis nada, ¿no? Bueno, os lo imagináis, ¿vale? Porque soy muy supersticiosa y no lo voy a ver dentro de mi casa. Pero bueno, viendo el tiempo que está haciendo, lo voy a estrenar muy, muy, muy prontito, seguramente, y me encanta. Y por último, este ha sido... bueno, me dio la cartera y lloré porque era el modelo que quería, además, tenía muchas ganas de tener una cartera así, encima, más de señorita, pero esto es que, bueno, solamente por el esfuerzo que hizo para conseguirlo, ya merece la pena. Es Le Grand Chateau de Too Faced. O sea, ¡ay, que me emociono y todo! Es una paleta que la vi en noviembre, sí, por ahí en noviembre, a finales de noviembre, y dije, ¡ay, la quiero, la quiero! Estuve llamando y me dijeron, sí, va a venir, pero van a venir pocas unidades y tal, y se lo dije a mi chico y me dijo, a mí cosas de maquillaje no me pidas porque no sé lo que tienes, lo que no, cualquier tono quiere, jodido, cómo disimula y ya le estuve echando el ojo en tienda, en internet, y tal, y al final lo consiguió por Ebay, o sea, que esta viene directa de Los Ángeles, estuvo pujando el pobre por una, a ver, hasta dice, estaba pujando por una y de repente empezaban a pujar por más de lo que lo vendían en otro lado, es como, dejad de pujar, estáis tontos, ¿no? o sea, solamente por el esfuerzo que ha hecho para conseguirlo, merece la pena, esta si queréis os voy a hacer una review, igual que las otras, si queréis que os haga review más look, os lo voy a enseñar por dentro porque es que merece la pena verla, o sea, es que es, es amor, amor del bueno, mira, decirme que no es amor, o sea, esto para dejarlo, es que es precioso, es una casa parisina, preciosa, tengo el tejado al revés, creo, sí, tengo el tejado al revés, que ahí se me alegra, en sea todo tu face, pero es, es que es, es una pasada, es que es preciosa, y bueno, os la voy a abrir para ver como, para que veáis como es por dentro, se le quita el este, entonces, por aquí, muchas la habréis visto ya, y viene, viene como si fuera ya por dentro la casa con las tres paletas, veis, las tres paletas, y la mini máscara de, de Peter Dansex, que es la que llevo yo hoy puesta, y es, bueno, he alucinado pepinillos, o sea, es, es genial, o sea, no sé cómo no he podido vivir sin ella todo este tiempo, no he jugado todavía con ella, como si fuera una caja, una casita de muñecas, no he jugado todavía con, con sombras, con tonos, con tal, no he jugado, pero cuando juegue, ya, yo os haré fotitos, las publicaré, en mi Instagram, por cierto, por cierto, noticia, tengo Snapchat, por aquí os dejaré la, el link, la, el nombre de, de usuario, y seguidme, por favor, que, que claro, tengo, no tengo seguidores, y, estoy haciendo mis videos, fantastiquísimos, a la nada, por favor, seguidme, que soy muy magia, y así me mandáis, las preguntas que queráis, por Snapchat, lo que vosotros queráis, y bueno, este ha sido, la joyita de la corona, y el regalo, que más, 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 me ha gustado, y hasta aquí, mis regalos de Navidad, espero que os haya gustado, si es así, darle like, comentarme aquí abajito, que os han regalado, a vosotros, y así me dais alguna idea, ahora que viene, San Valentín, y esas cosas, muchísimas gracias, por verme, si te ha gustado, suscríbete, y añade, un miembro más, a la familia con F, que poquito a poquito, vamos creciendo, y yo soy muy, muy, muy feliz, pues nada, que nos vemos, en el próximo video, sois los mejores, y como sois los mejores, os tengo que querer a morir, chao.